No sé cómo hacer pa' llamarte Si cada vez que te busco me aleja tu actitud No sé cómo hacer pa' amarte Si cada vez que quiero ya no estás tú No sé cómo hacer pa' llamarte Si cada vez que te busco me aleja tu actitud No sé cómo hacer pa' amarte Si cada vez que quiero ya no estás tú No sé cómo hacer pa' amarte No sé cómo hacer pa' amarte Si cada vez que te busco me aleja tu actitud No sé cómo hacer pa' amarte Si cada vez que quiero ya no estás tú No sé cómo hacer pa' llamarte Si cada vez que te busco me aleja tu actitud No sé cómo hacer pa' amarte Si cada vez que quiero ya no estás tú No sé cómo hacer pa' amarte 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 Gracias por ver el video.